Lo que está detrás de la organización de un festival, de esas características, primero es tener muy claro su línea editorial, saber hacia dónde queremos llegar y qué queremos transmitir a las demás personas. De ahí arranca todo. Luego, obviamente, es esforzarse por tener una gran capacidad de gestión ante diferentes instituciones, de lograr una buena curaduría con las películas que se van a presentar en la selección oficial y de realmente lograr comunicarle a las personas las actividades que están en el marco del festival. Este año nuevo hay en la selección oficial una serie de películas, sobre todo dándole énfasis a los largometrajes. Digamos que el festival ha ido creciendo año tras año, pero siempre la selección de largometrajes es la selección que más problemas nos trae debido a la calidad técnica de esas películas, evaluarlas. Pero hemos ido creciendo con esta convocatoria y encontramos películas colombianas muy buenas como X500 o películas que son creadas por diferentes sectores de la sociedad o para sectores diferentes, como es el caso de Mariposas Verdes de Gustavo Nieto Roa o Talento Millonario que fue creado en homenaje y por cariño de uno de esos directores a las personas con síndrome de Down. Estas películas realmente se entregan al público en general de forma gratuita, libre, para poder de esta forma llegar con arte y cultura, trabajando en la promoción de los derechos humanos. Bueno, hay una preocupación de cientos y miles de productores, realizadores, directores y artistas en general por contar lo que está pasando en sus comunidades, en sus países y estas personas realmente quieren contarle al mundo lo que está pasando. El festival lo que hace es generar un espacio para la visibilización de estos proyectos y un espacio para la crítica y para el debate. Estamos llevando estas películas a lugares donde antes no existían y llegando a personas que antes nunca habían pensado en asistir a un festival de cine por los derechos humanos. Son películas realmente de una calidad artística bastante alta. Como te contaba, en la historia del festival tenemos cortos que han ganado con nosotros y que después han sido nominados al premio Oscar. Entonces realmente creo que estamos haciendo una curaduría muy especial. Otra cosa que quería contarte es que la gente piensa que los derechos humanos piensa generalmente en el documental, pero nosotros encontramos ficción, encontramos comedia, encontramos de todos los géneros y eso permite que nos acerquemos a todo tipo de público. El reto más importante que tenemos es lograr llegar a nuevas audiencias. Estamos hablando de un festival que está llegando a cinco ciudades y muchos municipios, pero que realmente nos falta mucha capacidad de logística, mucha capacidad de trabajo, pero que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Queremos consolidarnos en esos espacios, llegar a más público y que la gente realmente nos vea como una opción real de cultura y de trabajo y defensa por los derechos humanos.